Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Navada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Navada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Navada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Navada aquí en la 1460 AM y en Radio La Voz de Navada punto com. Y ahora con usted, la adicción de este programa. Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Un servidor Fermín Ramírez aquí como todos los martes a las ocho y media hasta las diez de la mañana. Hoy parece el que nuestros amigos de nueve y media a diez van a andar ocupados. Y bueno, vamos a estar aquí tratando de dar lo mejor de nosotros mismos. Gracias a Herbert Castro que está siempre atento y hoy no veo el café. Pero a pesar de que el programa se llama Cafeteando con Fermín, lo importante es cafetear con nuestros queridos amigos que están deseosos de saber qué está pasando aquí en Las Vegas. Y bueno, vamos a tener en unos instantes a este señor de Bolivia, Freddy Chávez, que nos va a hablar justamente sobre el gran carnaval de Bolivia que se celebra en unos días de eso. Y más tarde vamos a tener a una dama desde Puebla, Mónica, la señora Mónica, que nos va a hablar sobre este evento del día seis de mayo en el Auditorio de la Cienzología, donde pues los poblanos van a estar de manteles largos con un gran desfile de trajes bellísimos. Y de eso vamos a hablar. Pero mientras tanto ya tenemos aquí en la línea a nuestro querido amigo boliviano, Freddy Chávez. Muy buenos días, Freddy. ¿Cómo amaneciste? Buenos días, don Fermín. Qué gusto de estar nuevamente con usted. Y qué mejor que en la radio La Voz de Nevada con su programa Cafeteando con Fermín. Lo único que faltó el café, pero bueno. Faltó el té, pero bueno. Llame por un té. Un té también. Oye, Freddy, anoche, ¿por qué no empezamos por comentar que ya que te tengo aquí y que tú estuviste en el evento ayer en el City Hall de North Las Vegas? Pues brevemente, gracias a ese evento, pues nos volvimos a reunir y gracias a eso vamos a hablar más tarde sobre lo del carnaval. Cuéntanos, ¿qué te pareció el evento que sucedió el día de ayer celebrando al gran héroe de México, Emiliano Zapata? ¿Cómo es que fuiste ahí? Cuéntanos. Pues para mí es un honor ya que nosotros de alguna manera estamos participando y qué mejor con la comunidad que es más grande de aquí de Nevada y de Estados Unidos, que es la comunidad mexicana. Como boliviano, pues para nosotros es un honor estar en esos eventos de Emiliano Zapata, que es lo grande que hay desde México. Y pues yo he tenido la oportunidad de estar con el señor Pablo Antonio Castro Zavala, ya que en el 2017, si no me equivoco, tuvimos, pues, trabajamos juntos para poder traer a la familia de Zapata cuando trajeron el buzo del Zapata acá a Las Vegas. En el 2019, creo yo. 2019, perdón. 2019, sí. Entonces, este año, pues, trabajamos juntos, nosotros mandamos la invitación a la migración para que puedan venir con la visa de los familiares de Zapata, ¿no? Se mandó para que participen en el carnaval y a la vez se aprovechaba para que estén presentes con el buzo de sus familiares, ¿no? Y gracias a Dios tuvimos la dicha que nos aprobaron la visa, pues, y vinieron todos ellos, y pudieron ellos estar en el carnaval internacional Marigraf Bolivia une al mundo, y a la vez estar en la presencia del buzo de su familiar, ¿no? El señor Zapata. Claro, oye, pero te diría una cosa, estos tiempos no son los que hoy estamos viviendo. Pero hace, en el 2019, no teníamos la crisis de Ciudad Juárez y las caravanas, pero de peregrinos que se vienen caminando desde Venezuela, o sea, estamos viviendo tiempos muy distintos, ¿no crees? Sí, claro que sí, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Los pensamientos, inclusive, de las personas, yo creo que se han volvido, en lugar de volverse más humanitarios, se están moviendo un poquito más mezquinos, más, no sé, hay un cambio fuerte, ¿no? Estamos volviendo, volviendo un poco más frívolos, pienso yo. Sí, estamos viviendo tiempos, el otro día, hablando con una señora muy amable, yo le dije, le voy a cantar canción de este país latinoamericano, ya no quiero decir qué país, y me dijo, no, 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 don Fermín, por favor, no me toque, porque estos, de esas nacionalidades, yo les renté una casa y nueve meses después no me la destruyeron, y nunca me pagaron la renta, y sácalos, y pues, o sea, estamos viviendo, momentos donde dices tú, bueno, esto no se veía, ¿no? O sea, es la necesidad tan grande, ¿verdad? No es el momento de... Sí, adelante. Es que lo vemos aquí en los Estados Unidos, yo cuando llegué hace 30 años atrás, yo me admiraba de que dejábamos los garajes abiertos, todos los juguetes, los niños afuera, todo, o sea, me sorprendí, yo dije, realmente estoy en Estados Unidos, ahorita pienso que estoy en mi país, porque tenemos cámaras hasta en los baños. No, exactamente, y luego a veces nos sorprendemos de que en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Michoacán, hay violencia, pero aquí también, pues ya ves, volteamos a las noticias, y vemos de que hubo unas matanzas en escuelas, y en una fiesta de cumpleaños de una quinceañera, pues ahí cuatro muertos, en fin, digo, como que ya nos estamos siendo insensibles. Sí, sí, yo me recuerdo cuando yo era chiquito, que decían que el que agarraba un palo, bueno, nosotros usamos la palabra maricón a la persona que es cobarde, ¿verdad? Entonces decíamos, mira, es que maricón agarrando un palo para defenderse. Hoy día, el que no se defiende con armas no es hombre. Es increíble. Es increíble. Oye, pero volviendo al tema que nos trae aquí, antes de entrar en materia, ya que hablaste de Pablo Castro Zavala, a mí me sorprendió que cuando estuvo en la toma de posesión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se retrató con Evo Morales. Bueno, pues, bueno, yo creo que lo hace porque como fue un presidente, quizás por eso lo haría, ¿no? No sé si será también partidario o le gustará la forma de este, porque pues, vamos a ser claros, Evo Morales para el mundo muestra una cosa, pero para el país, dentro del país es otra cosa. Entonces, yo lo admiraba a Evo Morales cuando empezó, ¿ya? Porque pues dijimos, va a haber un cambio para el país y todo, pero realmente que nos salió, como decimos vulgarmente, el tiro por la culata. Bueno, lo estás diciendo tú. Tú eres boliviano y a veces uno ignora muchas cosas de otros países. No más se concentra uno en el de origen. Bueno, pero bueno, el hecho es de que él sigue siendo una... ¿Qué pasa con Evo Morales, tu expresidente de Bolivia? ¿Qué pasa con él? ¿Ya es una persona non grata? Es una persona non grata. Siempre, después de que, pues, se estuvo, que, de estar por siempre en el poder, pues, pero no deja, o sea, prácticamente salió huyendo del país. Él dice que se le dio un golpe de Estado. El único golpe que él recibió fue un sillazo que le tiró a alguien a la cabeza porque él renunció públicamente. Ya él y todos sus secuaces, como decimos nosotros, renunciaron públicamente, lo hicieron con carta, con todo, y él viene a decir que es un golpe de Estado. Entonces, no se puede tapar el sol con un dedo. Él huyó cobardemente y ahora sigue, como decimos, aleteando ahí, inclusive con su propio partido. Ahorita están peleando fuerte por el poder, ¿no? Porque realmente lo único que le importa es el poder, no es el pueblo. Oye, déjame decirte, yo conozco, fui un día, hace algunos años, bastantes años, de hecho, el siglo pasado, a tu país. Y, claro, yo fui a Lima, a Cusco, a Machu Picchu, lo típico, ¿no? Y ya de regreso llegué a Puno. En Puno, pues, era una fiesta del día de San Pedro y San Pablo, y llego a la catedral y me pongo ahí a platicar con el padre. Le digo, oiga, yo le puedo tocar la misa, etcétera. Sí, ándale, pues, no mando más a tocar, ay, Jalisco, no te rajes. Seguro. Total, te cuento esta anécdota porque, este, años después, unos misioneros de Mary, ¿no? Llegaron allá a la iglesia donde yo estaba, en las Cruces Nuevo México, y empecé a platicar en mi historia esta, y dijo, para, para. Y yo fui el que te presté la grabadora. O sea, cuando ya me venía, me pidieron que, pues, que le dejara unas canciones, y fueron a un padre y le pidieron la grabadora. O sea, qué mundo tan chiquito. Pero a lo que iba yo es de que me llamó la atención, estando ahí en Puno, porque está colindando con el lago Titicaca. Y luego los peruanos decían, el Titi es de nosotros, y lo demás es de Bolivia. O sea, pero en Bolivia dicen, no, el Titi es de nosotros, y ya habías oído todo eso. Sí, sí, pero, bueno, o sea, ellos se van con otro sentido, porque la palabra Titi quiere decir, pues, no, a Dios, Titicaca es palabra de, en quecho, o aymara, no estoy seguro ahorita, pero es una palabra sagrada, ¿no? Claro, claro. Pero ellos se van al español. A la broma, a la broma. Pero lo que no es broma es de que tú estás al frente, ¿por cuántos años de este evento, desfile, carnaval, culturalmente muy rico? Cuéntanos, desde hace que te dio esta idea. Ya vamos para los 12, 13 años ya que empezamos, ¿no?, con este sueño de traer lo que es el carnaval internacional a Las Vegas, ¿no? Pues, por supuesto, yo empecé pensando en traer el carnaval de mi ciudad, luego dije, ¿por qué no de mi país? Y cuando vi que no habíamos mucho boliviano acá, pues, dije, vamos a hacerlo internacional, ¿no?, porque mi sueño siempre ha sido mostrar la cultura de mi país, ¿no? Y, entonces, dije, ¿por qué no unir todas las culturas y todos los carnavales del mundo en uno solo? Así es que si ya se formó Las Vegas, Carnaval Internacional Marigrass, Bolivia une al mundo, ¿no? Y gracias a Dios, pues, estamos cada año creciendo poquito a poco. Qué buena observación, porque todos nos quedamos a veces con la impresión de que es el carnaval boliviano. Pero, bueno, es boliviano, pero tenemos otros países. Entonces, ¿es el momento, la oportunidad para sacar del clóset aquellos trajes que nos recuerdan nuestra patria, etcétera, seamos de donde seamos, ¿no? Así es, así es. El carnaval es como es Estados Unidos. Dicen los americanos, dicen que es de ellos, pero Estados Unidos es de todos, ¿no? Igual es el carnaval, los bolivianos, pues, porque es la idea de ellos y todos, es de Bolivia, ¿no? Pero es el carnaval y es de todos, ¿no? Claro. Ahora, para ubicarnos, y yo ubico muy bien el lugar donde tú vas a llevar a cabo este 22, sábado 22 de abril, y yo por años estuve ahí tocando la misa en latín, en San Josef, en la esquina de Novena y Ogden, justamente enfrente de ese bloque donde tú usas para iniciar tu desfile, ¿no? Sí, es en la 900 East Side Fremont Street, en el East de la Fremont, entre la 9 y la 10, en el parqueo que se llama el parqueo de la Malot, justamente al frente de la iglesia. Es un lugar excelente para, ¿te da el espacio necesario? Qué bueno, ojalá y nunca usen esa placita ahí, ¿verdad? Porque hace mucha falta ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, el evento empieza a las 10 y media de la mañana y va hasta las 11 y media de la noche, donde tendremos venta de comida, artesanía, artistas invitados que vienen de diferentes países, tanto locales, nacionales e internacionales. Tendremos bailes típicos, folclóricos de diferentes países, y el corso del carnaval, el pasacalle, el parade, que se llama aquí en Estados Unidos, ¿no? O desfile, también lo conocen, es de 6 a 8 de la noche. Ok, eso es lo que hay que... Ya cuando empieza a caer la tarde, es cuando se inicia el desfile, el parade, con carros alegóricos. Lo último relacionado a esto fue, bueno, en una forma muy sencilla, fue lo que sucedió el año pasado en el Freedom Park, con motivo del 20 de noviembre o del 16 de septiembre, no recuerdo, y se hace, pero muy pequeño dentro del parque Freedom Park, pero tú, lo bueno es de que ese lugar que tú has escogido, que es la Freeman, la novena, la 10, en fin, ¿de dónde a dónde va a recorrer el desfile? Este año uno va a hacer muy largo el desfile por el motivo de los costos de la ciudad, que realmente nos están sacrificando demasiado la ciudad con los precios. Entonces va a ser desde la Maryland hasta la calle justamente 9, y ahí vamos a entrar directo al parqueo, a la Mallot. Antes llegábamos pues hasta el Container Park, pero como le digo, la ciudad está muy en un muy grave con los precios porque la gente piensa que la ciudad nos apoya económicamente, o nos da esto, realmente la ciudad no nos da nada, absolutamente nada, todo, todo se paga, todo, todo, todo se paga. Entonces es muy, muy difícil ahorita recaudar los fondos y todo, entonces me ha sido un poquito muy, pero muy difícil adquirir, aprovecho la oportunidad para pedir a las personas que quieran apoyar el carnaval, a las oficinas, a las empresas, a los restaurantes, a todos, que apoyen, que apoyen lo que es la cultura, el folklore, no solamente de nosotros del carnaval, sino de todos los eventos que se realizan aquí en la ciudad de Las Vegas, ya que muchos de los eventos han desaparecido de la ciudad por ese mismo motivo, por el costo que tenemos que pagar hacia la ciudad. Qué bueno que lo dices, porque todo cuesta. Ahora bien, estamos hablando de la calle Freeman desde la Maryland hasta la novena. Sí. Correcto. Porque en realidad son, pues, tres cuadras, ¿no? Una cosa así, ¿no? Sí, sí, este año va a ser demasiado corto, demasiado corto. Pero lo importante es que lo hagamos, ¿no? Para no perder el este. Y al año, pues, ya vamos a pensar, vamos a hacerlo inclusive más grande. No sabemos si vamos a seguir ahí en la misma prima, porque, como les digo, los costos de la ciudad se han ido muy elevados, principalmente los costos de la policía y todo. Entonces, eh... Va, parece que se cayó la llamada. Vamos a decirle a nuestra gente que mientras que Freddy Chávez nos vuelve a hablar, estamos hablando con el organizador, un gran amigo boliviano que se llama Freddy Chávez y que año con año hace este festival, este desfile, ahora debo decir internacional, que, pues, despierta mucho interés en la comunidad. Yo recuerdo haber participado y es mucho trabajo y realmente valoro lo que hace Freddy porque, pues, esa es parte de nuestra identidad. Ya ven, él decía, pues, no hay muchos bolivianos aquí, entonces tuve yo que recurrir a convocar al resto de la comunidad hispana para que participen. Entonces, bueno, pues, los mexicanos de otras naciones, puertorriqueños, qué sé yo, se dan cita para disfrutar este sábado que viene, que hoy es 18, 19, 20, 21, el sábado 22 va a ser el desfile, como dijo él, desde la mañana hasta las 11 de la noche, pero realmente el desfile es a partir de las 6, de 6 a 8. Entonces, que quede claro, si ustedes, esto es interesante porque realmente para convivir con la familia, con los niños, pues, tal vez para nosotros ya mayores no signifique tanto, pero esto es el momento, la oportunidad para sacar del clóset aquellos trajes, vestidos típicos de nuestros países, y hablando de vestidos, justamente el... Ahorita hablamos sobre otro tema relacionado. Creo que no entró la llamada, nomás se oye un sonido. Vamos a ver si regresamos con Freddy. Freddy, bueno, decíamos, ojalá y Freddy nos vuelva a hablar, que más tarde vamos a hablar con la señora Mónica desde la ciudad de Puebla, para justamente hablar sobre eso, esos vestidos bordados de alta calidad que ella diseña, que ella va a traer, y nos va a pedir para que, si usted tiene niñas, participen voluntariamente en ese desfile. Creo que ya está Freddy con nosotros. Freddy, se cayó la llamada, perdón. Se cayó la llamada. Adelante, estábamos hablando de que es el festival internacional, es desde la Maryland hasta la novena, pero es a partir de las seis de la tarde cuando realmente el desfile mismo se inicia, ¿correcto? Así es, así es. El evento empieza a las diez de la mañana y va a estar a once y media de la noche, y el paré y el desfile es entre las seis y las ocho de la noche. Ahí habrá carros alegóricos, las reinas con sus trajes de fantasía, de pluma, bril y lentejuela, ¿no? Y cada país mostrando la alegría y lo original de su carnaval, ¿no? De su país. Cada país mostrará lo suyo. Ahora, ¿cuáles son los países que han participado? Dame los nombres que ya han venido participando. Después de Bolivia, ¿cuál es el país que más está? Bueno, tenemos Estados Unidos, tenemos México, tenemos Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Chile, Cuba, Ecuador, tenemos Brasil, tenemos Perú. En fin, son trece países que están presentes ya. Ya hemos tenido también la oportunidad de tener a Rusia, que este año pues todavía no ha podido regresar, pero ya también hemos tenido a Rusia dentro de lo que es el carnaval internacional. ¡Guau! ¡Qué interesante! Esto me recuerda cuando, te digo yo, en mi viaje a Perú, había allá por el mes de julio en Cusco. Oye, allá las cosas se toman muy en serio. Ahorita que hablas tú de Perú, es increíble la fiesta del Inti Raimi en la ciudad de Cusco. Es un placer ir a esos países donde hay un derroche de cultura, de fiesta, y eso no se ve en ninguna parte. Aquí lo vamos a disfrutar por un ratito. Yo lo invito a que vaya a Bolivia al carnaval de Oruro, que el carnaval de Oruro es patrimonio oral intangible de la humanidad y está considerado entre los diez mejores carnavales del mundo. No, no lo dudo, no lo dudo. Lo que pasa es la ignorancia de uno de que a veces nomás tiene una imagen y ya se queda, pero Bolivia tiene una gran tradición en ese aspecto. Ahora, o a veces uno nomás piensa en La Paz. Cuando estuve en La Paz, que por cierto, pues es muy interesante porque la ciudad capital, La Paz, está en un hoyo, ¿no? Ya, sí, así es. Se dice que es la boca de un volcán, ¿no? Y es la capital administrativa de Bolivia, porque la capital de la República de Bolivia es Sucre. Oh, ok. ¿Dónde es la ciudad más importante en número, en población, La Paz? Ahorita la ciudad más importante en población es, en este momento en mi ciudad, se llama Santa Cruz de la Sierra. En segundo lugar viene el Alto de La Paz y en tercer lugar ya viene La Paz. Ahora, cuéntanos, ya que estás hablando de tu pueblo, de tu país, que tan orgulloso estás, ¿qué me hablas tú del actual presidente de Bolivia? ¿Qué le digo? Pues que está siguiendo los pasos de Evo Morales, ¿no? Entonces, no tenemos ahorita democracia, ¿no? Se está peleando todavía ahorita por la democracia. Y principalmente en mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra, es la que más está oponiéndose porque pues quiere ver un país libre como el que siempre lo tuvimos, ¿no? Entonces, estamos un poquito, prácticamente, hemos estado casi a punto de tener una guerra civil entre los bolivianos. Freddy, te hablo más al rato, a ver si hay espacio en la última media hora. Pero de todos modos terminamos por ahorita, por lo pronto, y te agradezco tu participación. Amigos, no se vayan, ya regresamos. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navarra, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navarra es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Usted o alguien que conoce 30 cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos por 702-749-4657. 702-749-4657. En Las Vegas, cuando se trata de comida verdaderamente mexicana, hay solo un nombre, Robertos. Ah, platillos de comida auténtica, fresca, calientita y preparada diariamente, como la convención de chile colorado. Mi favorito, cocinado con pedazos de carne sazonada, abogada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo. Servida con arroz al estilo mexicano, incluyendo también frijoles y una bebida refrescante. Es magnífico. Visitenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor. Robertos 24 Hour Taco Shop. Robertos Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. ¡Aleluya! Manténgase informado. Todos los martes a partir de las 8.30 am, inicie su mañana con el pie derecho. Con noticias locales, nacionales y de nuestros países de Latinoamérica. Estar informado es su derecho. Comentando las noticias, ese es mi único fin. Cafeteando las noticias. Cafeteando con Fermín. Cafeteando la noticia. Cafeteando con Fermín. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? Make the Road Nevada es una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos estos temas. Porque nosotros también tenemos derechos. Contáctalos en redes sociales donde están como make the road nb o ingresa a su página web make the road nb punto org. ¿Usted o alguien que conoce 30 cargos criminales? No arriesgue su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su casa. Llámenos hoy. 702-749-4657. 702-749-4657. Hello, I'm digital anchor Rosana Romero. Join me weekdays at 7 a.m. for 7 at 7 en Español. All the local news you needed in 7 minutes. Entirely in Spanish, powered by Las Vegas Review Journal and presented by NACB Law. Start watching today at rjespanol.com backslash 7 at 7, YouTube and on popular streaming platforms. 7 at 7 en Español. Your news, your way. A, D, N, O, Las Vegas. 1460 AM Deportes Vegas. 24 horas solo deportes. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana. Radio La Voz de Nevada. Este es todo, los latinos. Los latinos. En camino para los Estados Unidos. U, S, N. Buscando la oportunidad. Y el sueño americano de dar. American Dream. Amigos, regresamos nuevamente. Un servidor Fermín Ramírez. Estamos aquí en los estudios de la 1460. Vamos a tratar de comunicarnos con Puebla para hablar sobre lo interesante que está sucediendo ahorita. Hay mucho interés en la comunidad mexicana de celebrar, como se hace cada año, las fiestas del 5 de mayo. De hecho, son las más importantes en el calendario, ya que mucha gente, inclusive que ignora detalles, hasta creen que es la independencia de México. Por supuesto que no lo es. Es la famosa batalla de Puebla, donde Puebla fue el escenario de esa batalla entre el ejército más poderoso de aquel entonces, el ejército francés. Vamos a tratar de, no sé, algo está pasando. De un momento a otro va a hablar la señora Mónica, que está interesada en traer, repito, vestidos bordados muy, muy artísticamente, muy bonitos. Y van a necesitar niñas, jovencitas, que modelen esos vestidos. Y el evento va a ser en este auditorio del Scientology, ahí en la calle Emerson. Más o menos, para que tengamos una idea, es entre la calle Easter y la Desert Inn, así a grandes rasgos. Y bueno, es muy interesante porque estas fiestas pueden llegar muy, muy, muy bien con la comunidad hispana, para estar orgullosos de nuestras raíces. Entonces, conclusión, de eso vamos a hablar. Debo recordarles que va a haber varios eventos ahora para lo del 5 de mayo. Empecemos con el 1 de mayo, que va a ser en el Sign Welcome to Las Vegas, que todo el mundo conocemos en Las Vegas Boulevard. El día 1 de mayo, que es lunes, a partir de las 5 de la tarde, va a haber ahí, se van a encender las luces tricolores, verde, blanco y rojo, que nos hacen el favor las autoridades del Condado Clark. Va a haber personalidades ahí de Clark County. Y eso es el lunes 1 de mayo. Después, en el edificio del Condado de Clark va a haber una exhibición muy interesante, el día jueves 4 de mayo. Luego, el día 5 de mayo, propiamente la fiesta en el queridísimo centro comunitario de Las Vegas, Islas Vegas Community Center. Como todos ya lo conocemos, es en la mera esquina de Easter y Stuart. Ahí es donde vamos a tener, dijéramos, la festividad. Y hay que, si usted no ha pasado por ahí, por el Islas Vegas Community Center, lo exhorto. Me está diciendo, Pablo, que no entra la llamada. No sé por qué será. Le mandaré otro teléfono, ¿verdad? Para que hable. Bueno, va a ser lo mismo. Estamos teniendo problemas con la señora. Lo que puedo recurrir es a hablarle yo directamente aquí. No sé qué pudiera hacer. Estamos tratando de hablar con la señora Mónica, que es la que sabe los detalles. Entonces, aquí, a grandes rasgos, se trata de eso, de tratar de fuentes fidedignas que nos den detalles. Bueno, buenos días. Estoy tratando de hablarle de mi propio celular. No es lo mejor, pero me dicen que está... Sí, sí, gracias. Bueno, vamos aquí a hacer lo que se pueda con mi celular pegado al micrófono. No sé si se escuche bien. No se escucha. Sí, te escucho muy bien. ¿Me escuchas bien? Bueno, yo sí. No sé si, Herbert, que es el... Perfecto. Ah, ok, perfecto. Recurrí. Gracias. Algo está pasando. Señoras y señores, tengo el honor, el placer de tener aquí en el teléfono a la señora Mónica, que nos está hablando desde la bella ciudad de Puebla y nos tiene una gran noticia ahora con las fiestas del 5 de mayo. Adelante, señora, por favor, cuéntenos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos desde Puebla. Bueno, pues la intención de esta llamada es invitarlos al festejo del 5 de mayo. Esta batalla nos ha hecho famosos en todo el mundo. Y a partir de esta batalla, los paisanos que están viviendo en Las Vegas están haciendo un festival maravilloso, donde la iniciativa Corazón de Tela tendrá varios eventos y una pasarela el 6 de mayo. Correcto, correcto. Ahora, debo decirles que va a ser el sábado 6 en un conocidísimo auditorio súper elegante que es el Scientology de la Cienzología. Un lugar muy bonito que ya el lugar mismo es precioso. Caben como 400 personas y yo les aseguro que ya el lugar los va a inspirar. Adelante, señora. Pues la idea es que vean el trabajo de nuestras artesanas. La iniciativa capacita al artesano, los involucra en el mundo de la moda, porque un artesano nace siendo artista. Y la intención es que conozcan estas piezas. Son piezas que respetan el bordado, pero también tienen tendencia de moda. Llevamos una colección inspirada en la Talavera Poblana. Y la característica también de las pasarelas que hacemos es que estamos en contra de los estereotipos. Se invita a modelar a mujeres de todas las tallas, estilos, colores y a hombres también para que se involucren en esta pasarela que tiene que ver con todos los textiles del estado de Puebla principalmente. Correcto. Y qué interesante que estemos orgullosos de lo que nuestros artesanos en nuestro México querido hacen. Y esa es la oportunidad, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Hay que estar de fiesta, pero también crecer. Quizás muchos niños, especialmente niñas, no conozcan ese tipo de bordados. ¿Correcto? Así es. Es muy importante que la gente joven se involucre en el tema, porque ellas son las que se van a quedar con toda la información cultural de nuestro país. Digo, en este mundo globalizado, donde la mayoría somos descendientes de migrantes, o vamos a tener descendientes, ellas creo que es importante que conozcan el origen de cada bordado, de cada color, que representa la iconografía y se vuelvan grandes consumidoras, no nada más de los textiles, sino de la música, de la cocina, de todo el tema artesanal, de cómo festejamos en México, todo el año tenemos fiesta. Entonces, la intención de la iniciativa MD Corazón de Tela es que estas chicas se vuelvan las representantes, las embajadoras de toda nuestra gran cultura. ¿Cuántos años lleva usted, señora Blas, haciendo esto? Llevo en esto alrededor de cinco años. La iniciativa lo que tiene que hacer día a día es que toda la gente se involucre y consuma, pero más allá de consumirlo para el 5 de mayo o el 15 de septiembre. La intención es que lo consuma durante todo el año. Claro. Claro. Esa es la intención, que porten durante todo el año. Y también llevamos unos vestidos de novia porque también queremos provocar el consumo de las novias y que la gente se case con temas artesanales y que tengan mariachi y que la comida también tenga que ver con nuestras raíces. Y sobre todo tener un sabor distinto. Así es. Así es. Sí, es reconocer lo que somos, ¿no? Creo que somos muy afortunados en tener toda la información porque te quiero decir simplemente en el textil, de un pueblo a otro, de kilómetros de diferencia, el textil cambia completamente. El textil es la narrativa de lo que hace el ser humano durante su vida en el planeta. Por el textil sabemos qué religión, de qué parte del mundo es, si es un pueblo alegre, colorido, qué borda, qué festeja. Lo vemos siempre a través de las prendas. Pues qué bueno que viene gente conocedora del tema a ilustrarnos porque vamos a ser honestos, aquí adolecemos de toda esa información y hay que aprovechar estos momentos. ¿Cuándo llega usted, señora Mónica? Yo llego el 30 y el 1 de mayo estaremos en las letras emblemáticas que dicen Las Vegas. Ahí inicia el evento del 5 de mayo. Y presento ahí una colección inspirada en la talavera poblana que nos ha hecho famosos en todo el mundo. Y a partir de este evento, tenemos evento toda la semana, el 4 de mayo, con artistas plásticos. Pueden ver toda la información en la Federación de Poblanos en Las Vegas y también en mi fanpage de Facebook, MB Corazón de Tela. Ahí estamos con toda la información de este gran evento que será una semana de festejo. Qué bueno. Yo voy a estar presente ahí el día 1 de mayo, lunes. Ahí vamos a tener, yo voy a tener el honor de conocerla. Y el martes, como hoy, ojalá y usted participe telefónicamente o venga, como sea. Claro, pues será un gusto visitarte, por supuesto. Contemos con el martes dentro de 15 días, me imagino, ¿no? Porque ya se está acercando la fecha. Así es, sí. Dentro de 15 días, sí, así es. Podamos, les decía yo al público que el lunes 1 de mayo es en el sign, en el anuncio Welcome to Las Vegas, a partir de las 5 de la tarde. Y ahí van a tener ustedes, amigos, amigas, la oportunidad de... Yo tengo el miedo de que mucha gente va a ver tantas niñas que a lo mejor usted se quede decir, bueno, pues vamos a tener que eliminar a estas porque no más traigo tantos vestidos. Usted está limitada, ¿no? Bueno, la intención, la intención, bueno, yo llevo lo que se puede por el tema de las guineas agerias, desgraciadamente, pero la intención es que si no se lo pueden portar ese día, lo porten el 4 de mayo o el 6 de mayo. Y también que vean de manera diferente el textil. Llevo mucha ropa de tendencia, llevamos ropa con telas de bambú también por el tema ecológico. Llevamos prendas de la sierra y de la mixteca poblana, algunas piezas también de Oaxaca. Entonces, mi intención es que estas chicas vean con ojos diferentes lo que estamos trabajando en el país. Qué interesante. Yo no más hablaba con esta señora de que nada más el día 6, pero si usted va a estar el día primero, entonces estas chicas van a estar ahí la oportunidad de modelar. Y lo mismo el día 4 en el edificio del condado de Clark, el jueves 4. Así es, vamos a llevar, sí, piezas emblemáticas de las colecciones que estamos teniendo. Y también llevo ropa para hombres. Es importante que los hombres también vistan estas camisas bordadas. Llevo algunas piezas de Baguatlán y llevo también algunas piezas otomís y algunas piezas de la mixteca. Perfecto. Qué buena información nos está dando. Quiere decir que va a haber bastantes niñas y si por alguna razón no pueden el lunes, pues a lo mejor el jueves o el sábado. Sí, sí, exactamente. Estamos teniendo, bueno, tenemos ya la fanpage donde nos pueden escribir o también a la federación y ya hay un equipo, un equipo, un staff que me está ayudando. La intención es que lo vean y el día 6 yo doy una conferencia sobre todo esto que yo le he denominado el hilo continuo. Este hilo que tenemos todos cuando vemos un textil, no solo en México, también en Latinoamérica. Cuando alguien que hereda toda esta información y vemos un textil, sabemos que pertenece a nosotros. Usted sabe lo que está haciendo, usted conoce la materia, ¿verdad? Claro, claro. Sí, sí, me apasiona, me apasiona. Entonces, el hilo continuo habla de toda esta información que a través de un hilo que se borda, que se teje quizás de lana o de algodón, que hay mujeres que plantan su propio algodón, tenemos prendas orgánicas que ahorita, bueno, está tan de moda en el mundo, pues la artesanía tiene muchos temas orgánicos porque la gente cultiva lo que come y lo que usa. Qué interesante, qué interesante. Bueno, pues repetimos, lunes primero de mayo, jueves cuatro y seis. Tres oportunidades. Así es. Ahora, hablamos normalmente de jovencitas, ¿de qué edades? Y también por ahí mencionó usted o alguien, señoras mayores en un momento dado, no sé. Ah, claro, qué bueno que lo menciona. Sí, en la pasarela se están invitando y ya tengo una lista donde están mujeres. Mujeres de qué edad, de la que quieran. Es decir, desde los veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. En mis pasarelas en México pueden ver la fanpage. Tengo personas mayores de talla y de edad porque, como te comento, estamos en contra de los estereotipos. Entonces, ¿quién puede modelar? Quien quiera ponerse un cash camel o un reboso. Esa es la persona indicada. Se me está ocurriendo, Herbert, que me estás escuchando de que una alumna que tengo, oigan esto, de noventa años. Voy a decirle, oiga... Ay, bueno, sería un honor, por favor, sería un honor tenerla con nosotros porque el textil necesita representantes, necesita mujeres que se sientan orgullosas que los portemos. Entonces, quien levante la mano está invitadísimo a la pasarela. Qué bueno. Ahora cuéntenos, ¿cómo se celebra en Puebla el 5 de mayo? Porque ustedes son la cuna. Para los que no conocemos, esos días, ¿qué sucede allá en Puebla? En origen. Bueno, festejamos la derrota al ejército francés que llevaba el mando el sobrino de Napoleón, porque mucha gente se confunde que era Napoleón Bonaparte. No, era Napoleón II. Él, en un cerro, en dos cerros, los cerros de Loreto y Guadalupe, intentan llegar a la ciudad. Y ese día, dicen los historiadores, que llueve tanto, 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 que el francés no puede llegar a entrar a la ciudad. Esto nos marca definitivamente como poblanos porque hacemos un parte de agua en la historia. Y a partir de esto hacemos un gran desfile cívico donde todas las escuelas participan con coches alegóricos. Este desfile es muy cotizado en las escuelas, sobre todo en los centros escolares, porque se visten de gala. Hay vestuario exclusivamente para el 5 de mayo. Lo festejamos de esa manera. Regularmente, fíjate, también llueve el 5 de mayo en la tarde. Y la gente entonces va a la feria a comer un mole, a subirse a los juegos, y a seguir festejando esa derrota que tuvimos ante el ejército más poderoso del mundo. ¡Guau! Se toma muy en serio el 5 de mayo en Puebla, ¿eh? No es broma, es muy en serio. No, no, no. Bueno, la ciudad se vuelca ese día porque nos acordamos que podemos hacer muchas cosas si creemos en nosotros, ¿no? Imagínate que ese día festejamos a unas comunidades de Zacapuazla, que es la sierra, y esas personas se visten todavía como un ejército con pantalón de manta y unos sombreros enormes y unos huaraches de cuero. Porque ellos vinieron desde la sierra a participar con el ejército de México. Entonces, cuando ellos caminan por la avenida, bueno, toda la gente les aplaude a este batallón de Zacapuazla. ¡Qué bonito! Yo debo decirle que por muchos años, el que fuera líder aquí en Las Vegas por décadas, me refiero al señor Eri Escobedo Sr., en Paz Descanse, murió en el 2010, en los ochentas y noventas y hasta el 2010, fundó el Comité Patriótico Mexicano, pero lo que lo caracterizó fue justamente el ir a Puebla y tener relaciones con el gobierno de Puebla, etc. Porque aquí él tenía, y todavía el Comité Patriótico Mexicano que él fundó, tiene el encargo de hacer la fiesta del 5 de mayo. Sin embargo, ahora son los poblanos los que están sacando la casta y decir, espera un momento, esto es de nosotros. Esto es de nosotros. Y eso enaltece porque si es de tu raíz, pues, ahora, lo hizo, lo hizo por muchos años, porque yo creo que en aquellos años, pues, no había tanta, pues, tanto interés, ¿verdad? Hay otras cosas referidas en la vida, pero ahora estamos muy orgullosos. Inclusive vienen autoridades, personalidades del gobierno, etc., de Puebla. Sí, 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 para nosotros es un gran pretexto para festejarnos, ¿no? Recordar que este, por ejemplo, lo que te platico, de este pequeño batallón de Zacapuazla, de indígenas, bajan a la estepa, a la ciudad, para poder ayudar al ejército mexicano. Entonces, es una gran fiesta donde reconocemos que podemos hacer muchas cosas y de verdad, de verdad lo queremos. Ahora, no cambiando de tema, pero cuando hablamos de Puebla hablamos de una variedad de cosas, pero entre ellas hay muchas universidades, hay muchos americanos, hay una variedad de cosas. Cuéntenos así brevemente, para los que no sabemos. Pues, mira, Puebla es una ciudad que por la situación geográfica ha sido el paso a Ciudad de México desde el puerto de Veracruz, de la viña de la Veracruz. Entonces, a partir de ser una ciudad que recibe a la gente del norte, que viaja al sur, y de manera contraria, pues tenemos muchísimas universidades. La Universidad Carolina, que es una universidad de las primeras fundadas en lo que fue la Nueva España, por los jesuitas. Y creo que esto dio pauta a toda la tradición de escuelas, de universidades públicas, de tecnológicos, de universidades especializadas en medicina, la UAP. Por ejemplo, venía mucha gente del extranjero, de Panamá, de Sudamérica, estudiaba medicina en los años ochentas y setentas. Y, bueno, tenemos un clima maravilloso. Tenemos Cholula, que es una ciudad, la primera ciudad de América, perdón, de América, es Cholula, dividida en dos, en San Pedro Cholula y en San Andrés Cholula. Entonces, eso nos da, pues, un privilegio poder recibir a tanta gente. Y, bueno, tú lo sabes bien, nuestra comida, que es una comida barroca, mezclada con el tema español y con el tema indígena, la cerámica de talavera. Y, bueno, en todo el estado puedes encontrar paisajes diferentes, climas diferentes. Pero en el estado en general nos gusta comer bien. También somos muy delicados en comer, en tomar un licor de la sierra, una tortilla, en poner bien la mesa. El poblano le gusta ser buen anfitrión. Tenemos muy buena comida desde que llega a un restaurante o a una casa, se te ofrecen chalucos, se te ofrecen mole, pan. El pan de dulce de Cholula es maravilloso. Entonces, tenemos muchísimo que dar. Seguimos teniendo las tradiciones, que eso es bien bonito. Ahora en Semana Santa tuvimos toda la escena del tema católico. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo soy poblana, amo mi estado y amo mi ciudad. Y esto ha sido muy importante para que mi equipo de trabajo y yo hagamos todo esto con el textil. ¡Qué excelente! Usted es una enciclopedia andando, por lo que veo. Usted debería tener aquí un programa de radio. Yo recuerdo que hace algunos meses, el año pasado, terminé, por otras razones de trabajo, de ser el corresponsal para un programa televisivo en Puebla, Enlace México. Y siempre empezaba diciendo, vaya un cariñoso saludo a nuestros amigos en la bella Puebla de Los Ángeles. Isabela, no sé si usted ha oído hablar de Isabela Sosoaga, que conduce un programa de televisión y hay corresponsales en Los Ángeles, en Nueva York. En fin, usted ya me hizo recordar, bueno, hay tantas cosas que podemos decir de Puebla y tan orgullosos que están ustedes de su cultura. Y enhorabuena. Sí, claro. Y bueno, la semana pasada, hace unos días, festejamos la fundación de esta ciudad, que bien dices, que dice la leyenda que fue trazada por ángeles, ¿no? Y entonces había una campana que nadie podía subir, la campana María, y de repente dicen que Los Ángeles la subieron a la torre de la catedral, ¿no? Y entonces siempre hemos sido cobijados por esas leyendas de que la ciudad fue hecha y trazada por ángeles y que el rey Carlos V nos dio la cédula como ciudad real. Correcto. Hablando de campanas, yo recuerdo que el que hizo posible llevar al señor Escobedo por 14 años a Puebla, el señor Pedro García, en paz de descanse, me preguntó un día, oye, ¿qué pasó con la campana que el entonces alcalde de Puebla donó? Bueno, a raíz de eso, finalmente nos trajeron un montón de campanas, pero ya no de Puebla, sino de Jalisco. Y va a tener usted la oportunidad de ver esa campana en el centro comunitario del este de Las Vegas, justamente donde el 5 de mayo, ¿verdad? Y usted se va a quedar admirada de que cerraron por seis meses el centro comunitario, gastaron dos y medio millones de dólares, y quedó aquello bellísimo. Le voy a decir, no va a haber un lugar más bonito que el Islas Vegas Community Center para que ustedes ahí el día 5, todos juntos celebremos el 5 de mayo. Claro que sí, será un gusto, y bueno, acepto la invitación de ir a tu programa, por supuesto. Hay mucho que hablar de este hermoso estado del país, y bueno, en mi caso los textiles llevamos piezas, llevamos 50 piezas exclusivas de diseño de autor, en venta también es bien importante que te lo diga, porque lo que hace la iniciativa es que les da trabajo a artesanas, y les pagamos cinco o seis veces más de lo que se le paga a una artesana tradicional. Estamos en contra de ese abuso que se les hace a nuestra gente, ¿no? Entonces, trabajamos muchísimo y muy fuerte con nuestros recursos para poderles dar esos apapachos a las artesanas de un comercio justo, de un consumo local y de no regateo. Y yo iba a decir que al final de que se acabe todo esto, a lo mejor las personas, las niñas que quieran comprar y quedarse con el vestido lo pueden comprar. Claro, por supuesto, esa es la intención. La iniciativa se quiere regresar con las maletas vacías. Bueno, me hacen aquí una pregunta que si va a traer cosas de talavera para vender. No, yo no puedo llevar cosas de talavera por el tema de que yo manejo textiles. Yo llevo una colección de ropa inspirada de talavera. Hice esta colección el año pasado con Laura Pardiño, que es parte fundamental de mi taller, y con Judith Gregg, y está inspirada en la talavera. Y esta colección se llama Niña de Talavera. Bueno, qué interesante. La gente que está escuchando luego habla y hace preguntas. Eso quiere decir que hay interés. Qué bueno que usted está sacando esas dudas y decir, bueno, ya lo dijo usted, ¿no? Usted se concentra en los bordados, en ese tipo de trabajo. Así es. Y llevamos esta colección en azul y blanco, y los maestros de la talavera ahorita están trabajando en negro, en gris, y llevamos estas piezas. Te quiero presumir que el año pasado la secretaria del Estado de Puebla, Olivia Salomón, usó un vestido de nuestra colección en la Casa Blanca el 5 de mayo. Entonces, bueno, hemos salido la suerte de que muchas mujeres nos buscan, nos apoyan en usar las prendas, y llevo piezas de esta colección, por supuesto. Pues usted está presumiendo a una señora que se llama Olivia. Yo aquí le voy a presumir a la concejal que se llama Olivia Díaz. Bueno, perfecto. El tiempo se nos acaba. Señora Mónica, muchísimas gracias, y estamos en contacto. Ojalá haya oportunidad dentro de ocho días de hacer lo mismo. Sí, yo me veo ahí con ustedes, entonces. Un gustazo. Un gustazo. Saludos desde aquí. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Amigos, como ven, tan interesante, no se vayan, ya regresamos. Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navarra, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navarra es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. ¿Usted o alguien que conoce 30 cargos criminales? No arriesgues su futuro. Necesitas un abogado de defensa criminal con experiencia a su lado. Los abogados de Las Vegas Lawyers entienden las complejidades del sistema. Nuestro equipo de expertos legales defienden sus derechos y logran el mejor resultado posible para su caso. Llámenos hoy. 702-749-4657. 702-749-4657. Mi nombre es Marta González. Soy agente broker con licencia en el estado de Nevada y California. Represento a más de 30 compañías de seguros. Mi trabajo es navegar a través de las opciones de seguro y escoger la mejor para usted basado en su salud y su presupuesto. El objetivo es ayudarles a solicitar esa cobertura y trabajar con los aseguradores para que se apruebe, de modo que podamos proteger a su familia. Para más detalles, llame a Marta González al 702-637-5194. 702-637-5194. ¿Tienes problemas migratorios, de vivienda, salud o laborales? MEDA Road Nevada es una organización que busca empoderar, educar e informar a la comunidad latina sobre todos estos temas. Porque nosotros también tenemos derechos. Contáctalos en redes sociales donde están como MEDA Road NB o ingresa a su página web MEDA Road NB punto org. ¿Quieres hacerte ciudadano de Estados Unidos pero no sabes por dónde empezar? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la red hispana. Lo primero es determinar si eres elegible. Se requiere ser residente legal permanente durante 5 años o 3 si lo hiciste como cónyuge de un ciudadano de Estados Unidos. Debes tener 18 años cumplidos, poder leer, escribir y hablar inglés básico y tener un buen carácter moral. Debes llenar las aplicaciones, incluidos tus datos biométricos, pagar la tarifa y hacer un examen. Para recibir tu pasaporte debes finalmente realizar tu juramento de lealtad a Estados Unidos. Ser ciudadano ofrece muchos beneficios como votar o postularte a cargos públicos. Además de que te ofrece un blindaje contra la deportación. Da el primer paso antes de que suban los precios en la página del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. U-S-C-I-S. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana punto com. ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. Bestimmigrationlawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy. 702-745-7892. Roberto Staco Shop es la comida mexicana que te gustará. RobertoStacoShop.com es su mejor opción en California y Nevada para disfrutar de la exquisita comida mexicana. Visite nuestra plataforma web, seleccione el menú que desea y pase a recoger a la sucursal más cercana a usted. RobertoStacoShop.com con la mejor comida en sabor, calidad y servicio. Deje que su paladar deguste lo mejor en carnes y mariscos. En desayunos, comidas y cenas, los mejores platillos los encuentra en RobertoStacoShop.com. También nos encuentra en Uber Eats. Roberto StacoShop es la comida mexicana que te gustará. Y ahora, regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana. Radio La Voz de Nevada. Amigos, regresamos nuevamente. Muy interesante. Nos están aquí felicitando por la clase de invitados de lujo que hemos tenido. Y bueno, la señora Mónica, desde la bella ciudad de Puebla de Los Ángeles, que acaba de hablar. Y pues vamos a tener que invitarla nuevamente la próxima semana. Yo quisiera compartirles con ustedes, mientras que nos habla el siguiente invitado, de que el día de ayer en el City Hall de North Las Vegas, decíamos hablando con Freddy, de que hubo un homenaje al gran Emiliano Zapata. Ahí, si ustedes han ido al vestíbulo de City Hall de North Las Vegas, hay un busto de Emiliano Zapata. Por ahí el security me decía que hace poco ya habían retirado otro busto de un poeta nicaragüense. Qué interesante saber eso. Pero me llamó la atención, fíjate, Herbert, que yo platicando ahí con algunos personajes que asistieron, se están interesando. Hablé con Mimi Quintero, por ejemplo, y le dije, yo quiero que vea usted el busto de Francisco Villa. Y si no, no lo quieren que lo pongamos en el Condado Clark, yo nomás quisiera que se fijara en la calidad artística de esta escultura, de este busto. ¿Y por qué no tener a César Chávez por llamar algo? Voy de acuerdo que no pongamos héroes mexicanos, ¿no? Pero a gente local de aquí, ¿no? Entonces yo pienso que aquí mi obligación es fomentar obras artísticamente bellas, pero que quede algo permanente, como yo siempre he dicho. Bueno, si el señor del Condado de Clark gastaron cuatro millones de dólares para cambiarle el nombre al Aeropuerto Internacional de Las Vegas de McCarran a Harry Reid, ¿no crees que sería interesante que tuviéramos un busto del señor Harry Reid y que se quedara en forma permanente? Sí, claro, claro, sería complementar el homenaje. El homenaje, ¿no? ¿Verdad? A quien se lo merezca. Pero de nuestra gente, César Chávez, yo creo que es de los nombres que sí, por ahí a la calle Pecos le pusieron camino a la de César Chávez, pero a ver, que quede un templo, un lugar, dijéramos, de la comunidad hispana donde digas tú, me identifico con la gente hispana que ha dejado huella aquí en este país, ¿no? Bueno, antes de ir a la llamada, me llamó la atención cuando mencionabas que el Security había mencionado que acababan de retirar... El busto. El busto de un... Poeta nicaragüense. Se llama Rubén Darío. Claro, claro, bueno, el Security, pues, nos dijo un poeta, Nicaraguan Poet. Oh, era gringo. Era gringo, sí. Entonces, ahorita, ahorita me... Pero, pero dijéramos, es que eso es parte de nuestra historia y tenemos que... Oye, con solo que no lo haya confundido con Daniel Ortega es suficiente. Mira, todo iba bien, ¿eh? Esta plática ya se desvió, ya tomó otro... No estaba la llamada, pero se volvió a caer. Ah, ok, bueno, vamos a ver si intenta otra vez... Sabes que en nuestra infancia, en nuestra educación en El Salvador, en la escuela, pues siempre Rubén Darío fue muy importante en el conocimiento de la poesía de Centroamérica. Claro, es parte de la identidad. Claudia Lars es una poeta salvadoreña que también es de esa época y que es reconocida en esa línea y que es también muy estudiada, pues, en la etapa de tu primaria, secundaria. Es parte de eso. Claro. No, y ese que acabamos de estar ahí en el Teatro del Sagental allí, yo me tuve que aprender unas poesías, o ya las recordé, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz del poeta gritar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Imagínate los venezolanos que vienen por miles de millas caminando. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Sí, se vuelve una realidad muy triste con lo que acaba de suceder, y en donde todo el mundo se lanza la bolita, no el culpable es este, el culpable es el otro, el culpable, y no vamos aquí a hablar de culpables, culpables hay muchos, pero ¿qué se va a hacer en el futuro? Esa es la pregunta, ¿qué se va a hacer para que eso no vuelva a pasar? Mira, estaba hablando, ¿cuándo fue esto? Hace un par de días, estaba hablando con un trailero de Texas, y él me dice que en la zona fronteriza de Texas, ahí con México, hay mucha prostitución en este momento de cubanas y venezolanas, que han llegado a este lugar y que no pueden cruzar para Estados Unidos. Tienen que vivir de algo. Tienen que vivir de algo. ¿Y qué prefieres, morirte o prostituirte? Digo, qué duro. Sí, exactamente, ¿no? Ahora, hablando de Emiliano Zapata, ayer hablábamos de que, ¿tú sabes lo que era la ley de Pernada? No. Que los terratenientes, en tiempos del siglo XIX, a raíz de esa situación tan tensa, de que se inició la revolución, es de que el terrateniente tenía el derecho de abusar de tu hija, que ya estaba a punto de casarse. Imagínate que aquí el dueño del condominio donde tú vives tiene la autoridad de meterse con tu hija. Oye, hasta decirlo, ¿qué? No, es una barbaridad. Pero el cuidado es que yo soy el terrateniente. O sea, yo soy el que tiene la tierra y el poder y yo voy a abusar. Dices tú, pero ¿cómo es posible? Ah, bueno, pues qué bueno que no vivimos en el siglo XIX, ¿verdad? Ahora sí vas a valorar a esos héroes como Francisco Villa, que mataron y que, pues, es que tenían que hacer algo para cambiar la situación. Sí, sí, sí. Digo, y no iba a ser por las buenas. Exactamente. No iba a ser platicando ni llegar a un convenio. O sea, pero dices tú, ¿cómo es posible que tengo el derecho? ¿Derecho de qué? Pues es el que tiene el poder, es un abusivo y yo hago las leyes. Ahorita tú mencionabas tú a Ortega, ¿no? ¿Verdad? Tiene el poder y ¿qué? ¿Hay algún problema? Y te callas y te destierro y te quito la ciudadanía. Dices, este ya perdió la cabeza. No, desde hace ratos, no, y su poder es tan, no solo enfermizo, sino que su poder es tan real y tan fuerte, que desde hace, ¿qué será? Dos años, no, tal vez más, tres años, cuatro años, tiene, y fíjate, y no lo pueden sacar de ahí, tiene, y no es escondido porque todo el mundo sabe que, y él mismo hace videos y hace vida en redes sociales, que es Mauricio Funes, un expresidente de El Salvador, que es reclamado por la justicia por todo lo que se robó. El tipo fue, pide asilo político en Nicaragua, y nadie lo puede sacar de Nicaragua, porque ¿quién lo protege? Daniel Ortega. Él lleva su tajada, ¿verdad? Digo, es una corrupción increíble. Qué pena, porque a todo mundo convenció en su momento. Yo te digo, cuando entré a Nicaragua, me dijeron, pues no hay transporte para la ciudad de Managua. ¿Por qué? Pues porque estamos celebrando el séptimo aniversario del triunfo de la revolución sandinista. Y, pues no hay, imagínate que tú llegues a El Paso, Texas, quieres ir a Washington, y no hay camiones, porque en Washington están celebrando. ¿Qué tienes que celebrar? Ahora te fuiste a la época de Anastasio Somoza. Bueno, yo estoy hablando de 1986. Que fue derrocado por los contras y los sandinistas, que esa es otra historia bien interesante, y es ahí en donde queda como presidente casi desde ese entonces, o creo que es desde ese entonces, Daniel Ortega. Sí, 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 y ahora por las... Pero lo interesante es que al principio todos llegan como santos, como héroes, como que hay que derroc... Pero después... El amor al pueblo... Yo creo que él está peor que Somoza, ¿no? Dijo... Es que no cambió en nada, no cambió en nada Nicaragua, y sí, sí, tal vez sí peor, es que no hubo ningún cambio. Y mira, Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Es un país tan rico en... De costa a costa. En tantas cosas. No creo que no tienen salida al mar. Ellos no tienen salida al mar en Nicaragua. Pero sí tienen un lago hermoso, de los pocos lagos en el mundo, con tiburones blancos. Y ese lago es tan inmenso, que es casi del tamaño de El Salvador. Es que lo interesante aquí, ¿qué es? Por eso le dicen el... ¿Cómo le dicen a El Salvador? Es un país pequeño. Oye, ¿verdad? El definitivo este del cuento, el pulgarcito. El pulgarcito. Entonces, digo, lo que se haga es increíble, porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. Al final de cuentas, ¿no? No es lo que grandote que seas, sino lo inteligente que seas, al final de cuentas. Sí, mira, cuando yo vivía en El Salvador, yo sabía que era el pulgarcito de América, el más pequeño de aquí, de allá. Pero cuando tú vives ahí, no te das cuenta lo pequeño que es territorialmente hablando. ¿Por qué? Porque raramente yo me movía de la zona de Occidente, que es a la que pertenecía. Y sí conocí esa zona muy bien, como Aguachapán, Santa Ana, todo lo que es Occidente. Y parte del centro es porque jugaba. Jugaba al fútbol. Entonces, íbamos, ya cuando clasificábamos en torneos regionales, íbamos a otras ciudades. Así conocí, tuve la suerte de conocer casi todo Occidente y parte del centro donde está San Salvador. Pero nunca fui a Occidente. Fíjate. A pesar de que es pequeño. Y si tú me preguntas, ¿cuánto te tardas de ir de Sonsonate, por ejemplo, a San Miguel, por las carreteras que eran malas en aquella época? Hoy pues ya hay autopistas, casi freeways. Pero hoy en día te tardarías en llegar de Sonsonate a San Miguel, a Uso Lután, de aquí a Los Ángeles. O sea, que no es lejos. No es lejos. No es lejos. Pero... Se acostumbra uno a no salir de su pueblo. Exacto. Y ves tu pueblo, tu ciudad. O yo salí ya a San Salvador cuando me fui a trabajar a la radio a San Salvador. Cuando me fui a la universidad a San Salvador. Es así como ya salí casi del todo. Bueno, prácticamente los últimos tres años de mi vida en El Salvador, yo ya vivía en San Salvador. Ya iba de visita a Sonsonate, que era la casa de mis padres, donde mi madre vive ahí todavía. Pero, repito, estando allá no te das cuenta que es un lugar pequeño. Ahora, ¿tú qué opinas del obispo de Nicaragua? Que ya le habían dicho, ya está el avión, vete a Estados Unidos. No, me rehúso a ir. Y luego lo sentencian a qué? A 24, 25, 26 años de prisión. Digo, oye, pues ya tenía la oportunidad. ¿Por qué no te vas? O sea, como que no llegan a la idea de decir, este señor no va a cambiar. Si ya te está dando la oportunidad, vete. Pues vete. Es que, mira, ya está en calidad de mártires. ¿Tú quieres ser mártir? Yo no quiero ser mártir. Pero digo, como que hay un deseo de pasar al más allá, a la posteridad, ¿verdad? Y ahorita es la comidilla de todo mundo, sáquenlo. Tenían la oportunidad de evitar todo eso y sin embargo, o sea, yo lo veo, no le hagas al inteligente, ¿verdad? No le hagas al mártir. Bueno, tal vez la otra versión podría ser, o la otra cara de la moneda es esa. Tal vez no va a hacerle al mártir como tal, sino porque realmente lo siente. Porque él puede sentir, de hecho, creo que es eso, no me equivoco, él está sintiendo que abandonaría a su pueblo. Abandonaría a la causa, huiste un cobarde, huiste. No tanto la causa, porque la causa está perdida. No hay ninguna señal de que esa causa pueda revertirse. Si no, yo veo esta parte así, muy directa, que es su corazón el que no le permite abandonar su pueblo, su Nicaragua, como podría ser otro país. Y sentiría que se está, no que está huyendo, yo sentiría que se está vendiendo. Claro, claro. Que se vendería. Se puede prestar a esa. Exacto. Yo lo veo más por ese lado, que es más amor a su Nicaragua, a su gente. De no cambiar de principio, soy un hombre de principios y así Dios tenga que morir. Exacto. Sí, pero eso es bonito en la teoría, pero ya en la práctica, desaparecete y porque a este loco no lo vas a cambiar. No, es que él sabe todo eso. Él sabe que eso no va a cambiar. Él sabe que esto lo va a llevar a la muerte, pero lo va a llevar a la muerte de una forma digna. Digna. Exacto. Acuérdate, lo que valía hace algunos años, Fermín, la palabra del hombre. Exactamente. Llegamos a un acuerdo tú y yo y nos echábamos la mano y ese era un acuerdo de caballeros. Se respeta. Era un acuerdo de hombres que se respetaba. Ese señor es de esa línea. Bueno, ¿qué te parece que este joven que acaba de ser atrapado, arrestado, porque leyó en el periódico Hitman, ¿quieres ser un sicario? Ok, te puedes ganar 5 mil dólares. Bueno, pues como ya tengo un niño, yo necesito ganar más dinero. Seguro yo me anoto. Pero, Sopas, es la policía. Tú te estabas metiendo y recibió el dinero y lo que sea. Dijo, ¿qué principios puede tener una persona? 5 mil dólares y vas y matas a fulanito seguro. Oye, párale. O sea, dijo, ese es el mundo que... Esos son los jóvenes que dices que yo tengo que... Ya viene un niño. Y cómo lo voy a mantener, tengo que ganar bastante. Pues, o robo el banco, o asalto, o si me convierto en sicario porque tú me vas a pagar, pues adelante. O sea, diciendo... Bueno, vamos a lo fundamental. Los principios. Exactamente. Han desaparecido. O sea, el temor o respeto a Dios, como tú quieras llamarle, ¿dónde está? O sea, hay hambre, viene mi hijo, pero también hay otras formas de ganarte la vida. Hay otras formas, tal vez en este momento, de sobrevivir. Pero lo vas a hacer de una forma digna. O sea, ¿a qué te estás prestando aquí? ¿A ir a matar a otro cristiano? Pero a mí me acaba de llamar la atención de una psicóloga que por error estuvo en el lugar equivocado, en la fecha equivocada, y ya frente, en el secuestro, se puso a platicar con el secuestrador. Pero como ella era psicóloga, se puso a decir, a ver, pues ¿por qué? ¿Por qué te convertiste en sicario? No, pues es que nadie me quería. Y al rato se puso de terapeuta, es que tú tienes... O sea, ¿cómo el poder de la mente, verdad, una psicóloga puede convertir? Y la dejaron ir. Parece que tenemos una llamada. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, don Fermín? Gracias por hablar. Nos falló la persona que nos iba a hablar, pero tuvimos una plática muy interesante aquí con Herbert. Volvemos, amigos queridos, a hablar con Freddy Chávez para concluir, y nos repitas otra vez este sábado, en dónde, cómo, cuándo y todos los detalles, por favor, del festival. El Carnaval Internacional de la Vega Marigrass, Bolivia une al mundo, es el sábado 22 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta las 11 y media de la noche, el curso, el desfile, el paré, entre las 6 y las 8 de la noche, donde habrán carros alegóricos, reinas con sus trajes de fantasía, brillo y plimo, plumas y lentejuelas, y habrán artistas invitados, grupos folclóricos, comida, artesanía, en fin, un día maravilloso de vivir ahí en la Freeman Street, entre la 9 y la 10 de la Freeman. Excelente. Entonces, vamos a decir, el desfile mismo empieza a las 6, de 6 a 8. Así es. Porque a veces la gente no tiene el tiempo nada más, lo que más les llama la atención quizás disfrutar de ver el desfile, ¿no?, que es lo más atractivo. Así es, de 6 a 8 de la noche es el desfile donde estarán presentes todos los países mostrando su cultura, su carnaval, su folclor. Claro, claro. Ahorita estábamos hablando con Herbert sobre los gobernantes en Centroamérica, y para el caso, yo quisiera que me dieras tu opinión, y no hubo tiempo, sobre lo que está pasando en Perú, que está muy cerca, tú sabes, a tu país, Bolivia. Pero, ¿cuál es tu opinión? A lo mejor me voy a volver aquí de politólogo, pero ¿cuál es tu opinión de lo que está pasando recientemente en Perú? Mire, no estoy muy, muy informado realmente ahorita con lo que está pasando con Perú. O sea, supe de que estaba Evo Morales queriendo invadir inclusive lo que es una parte de Perú para que se vuelvan prácticamente comunistas y todo, pero no me he empapado realmente porque bastante sobra con mi país. Claro, no, bueno, no Evo Morales, sino este, el presidente legítimamente constituido indígena quería dar un golpe de estado, disolver al Congreso, y entonces le dijeron, para, para, aquí no se puede hacer eso, lo metieron a la cárcel, y López Obrador en México le dio asilo a la familia de él, en fin. Eso es lo triste, ¿no?, que está haciendo López Obrador, dando asilo político a asesinos, violadores, y de todo, porque vamos a ver, mire, Evo Morales, una persona que tiene hijos en cada uno de los departamentos de Bolivia, en cada uno de los estados, con chicas menores de edad inclusive. Guau, guau, oye, pero no te, no quiero que te metas en problemas. Pero, no es problema, todo el mundo lo sabe, Bolivia todo el mundo lo sabe, y todo lo que pasa es que afuera de Bolivia eso no se habla, ¿me entiendes? Claro, tenemos una imagen lejana de este personaje, pero bueno, estamos viviendo momentos difíciles, ojalá y no, no llegue a, no, porque eso lamentablemente es contagioso, como que las ideas, hay un efecto dominó, no sé si te fijas, hay una balacera en una escuela y al ratito después, como que alguien agarra la idea, ahora hasta en los bancos hay balaceras. Así es, mire, yo miré, estuve leyendo un libro en una, que medio recuerdo, no me recuerdo el título ahorita ni el autor, donde decían que ese libro era de 1900, si no me equivoco, 59, donde decía que todo, todo el país de lo que es, de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos para abajo, ¿no?, centro y centro de Sudamérica, se iban a volver comunistas, ¿ya?, que los únicos países que iban a sobrevivir al comunismo, que iban a batallar muy fuerte, iban a sobrevivir al comunismo, eran Estados Unidos y Argentina, porque Argentina iba a estar un tiempo comunista y después se iba a convertir, y los únicos países que iban a quedar no comunistas eran Estados Unidos y Argentina, y luego poco a poco iba a ir otra vez volviendo a la normalidad, pero se dice, según aquello que leí, que todo iba a ser, y por lo que veo, vamos camino a eso. Ojalá y no, ¿verdad?, pero bueno, qué bueno, volvamos a repetir, ya para despedirnos, este sábado, para las personas que acaban de sintonizarnos, estamos hablando con el gran boliviano Freddy Chávez, por los pasados 12 años por lo menos has organizado este festival internacional, este desfile en la calle Freeman, entre la Maryland y la calle Novena, este sábado de 6 de la tarde a 8, ¿correcto? Así es, invitamos a todos, a todas las personas que vayan a mirar, es algo hermoso, que todas las organizaciones, las fraternidades, todos se trabajan arduo, duro para conseguir sus trajes, para hacer los carros alegóricos, para que la reina tenga sus trajes de fantasía, para que vengan, ahorita vienen la morenada directamente desde Bolivia, ¿aló? Sí, sí, te escucho. La morenada directamente desde Bolivia, y pues es duro, ¿no?, que vengan y hay un viaje tan largo, y de repente no hay ese público que los aplaude, que es el mejor pago para ellos, los aplausos de la gente. ¿Qué es la morenada para aquellos que no sabemos? La morenada es un baile que es típico de Bolivia, donde estamos representando lo que es el sufrimiento de la esclavitud de los negros en el tiempo, cuando llegaron los españoles a esclavizar en nuestro país. Correcto. Narra un capítulo negro de la historia, pero que se tiene que tener en cuenta, porque quien no aprende la historia comete el error de volver a repetir la historia y cometer los mismos errores, ¿correcto? Así es, así es. Cada baile de nuestro país tiene un significado, tiene una historia del pasado de nuestro país. Y me imagino que en algunos países también, ¿no?, son sátiras que vienen hacia los españoles y hacia otras cosas, ¿no?, y los ingleses, ¿no?, y todo. Entonces, cada país tiene su historia. Por eso es lindo esto, ¿no?, del carnaval unir los países. ¿Por qué? Porque estamos demostrando, ¿no?, el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Algo más que tengas que agregar y recordarle a nuestra gente que es este sábado, porque ya no va a haber un evento de esta naturaleza hasta el año que entra, ¿no? Así es, es un evento anual, entonces invitamos a todos que vayan y realmente le agradecemos a usted y a la radio, a la Voz de Nevada, KNO, 14 CES AM, por ese gran, gran evento de promover lo que es el carnaval. Un abrazo, Freddy, y ahí nos vemos el sábado. Gracias. Hasta luego. Amigos, nos vamos. Hasta la próxima.